bienvenido al canal vamos a hacer el cambio de aceite del amortiguador porque ya ha tenido batallita y toca cambiar el aceite es recomendable siempre que miréis el nivel de líquido de aceite que lleva la amortiguación cuando lo saquéis bastante del coche esto no sólo es de serie como ya habéis visto en uno de mis vídeos pues se los cambié porque lo que yo había de ser y eran de plástico y me va mal pero que esto va mucho mejor aquí lo tenéis Vamos a sacarlo, ponemos el muelle, el muelle es bastante duro. Bueno, tiene un poquito de golquería. Está bastante sequillo, tiene un poquito, pero está más seco que el ojo al willy. Esto suele pasar cuando compras calamares y tiene un poquito de tinta. No pasa nada, no os asustéis, no pasa nada. Le decía a la mujer que luego lo limpiáis. No se va afuera con vosotros, no pasa nada. Estas cosas pasan. Ya está. Ya está. Llegamos un poquito más. Sale la print que dispara adelante. Venga, sobre todo hay que limpiarlo bien. Venga, un poquito más, eh. Ahí. Bien limpito. Yo quiero que ya... Ahora sí, eh. Mira que me he echado un salpicazo. Bueno. Y el ajilte que he hecho es este, el 450. Que le va bastante bien. De la marca Falcon. Bueno. Más o menos lo tenéis que poner aquí a la mitad. Vale. Y echándolo un poquito. Así. Lo bajamos. Subimos un poquito para arriba. Y vuelven a echar un poquito más. Qué miseria, pero tampoco os paséis, eh. Ahí. Ahí. Hasta. Suave. Suavecito. Ahí, ahí. Ahí. Como baja para abajo. Más o menos tiene que ir a... Más o menos al nivel de rojo. La rosca que lleva. A este nivel. Que la rosca la podéis mover. Vale. Pero más o menos a un centímetro, centímetro y medio, más o menos, de arriba de la rosca del todo. Vale. Yo creo que este ya... Un poquito más ya estaría. Vale. La base hay que limpiarla. Veis. Está limpita. Lo enrostamos bien, sobre todo. Y la rosca que lleva aquí abajo. Si no, toda la que le echéis, se pierde por aquí abajo. Que esté bien apretada. Y aún, veis, aún le faltaría echarle un poquito más. No pasa nada. Volvemos a abrir. Lo he apretado bien, eh. A esa burbucita le damos con un palillo, con lo que tengáis un poco, para ver el nivel donde está, y volvemos a echarle un poquito más. Ahí. Bueno. Yo creo que ya, con el papel hemos echado, se lo volvemos a poner. Y comprobamos. ¿Ves? Ahora va mejor ya. Comprobamos la rosca de abajo, también. Bueno. Aquí ponemos el muelle. Bien. 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 Pues ya está bien. Y, vamos a ponerle un sujito. Vale. Selector, los tornillos no los perdáis y ponedlo donde los veáis bien. Vale. Aquí. No forcéis mucho los tornillos porque con que lo apretéis un poquito y quede bien fuerte No hace falta que quede apretido en el bucho Vamos a poner el otro Esto ya está de lujo Ahí está ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!